La alternativa inicia en el 2006, inicia con un capital semilla, de socios que quisieron apostar para dar créditos en una sola región, que era Chiapas. Llevo más o menos 25 años elaborando hamacas. No teníamos el recurso para comprar la materia prima, para poder seguir trabajando más adelante. Alternativa 19 del Sur, a lo largo de su historia, ha dado más de un millón de créditos a mujeres empresarias. Nos encargamos de dar financiamiento a la base de la pirámide a través de microcréditos. Creemos fervientemente que apoyando a esta estructura general de la población, haremos una estabilidad. Todos los programas y todos los créditos siempre tienen como base a la mujer. Me dedico a las plantas. Ya tendrá como unos 15 años que trabajo de las plantas. De aquí nacimos, de aquí somos y de las plantas vivimos siempre. Utilizo el préstamo de alternativa para comprar el material y seguir adelante con las bolsas, para comprar lo que es necesario. El apoyo recibido por la Secretaría de Relaciones Exteriores fue la gestión entre los mismos organismos internacionales. El acompañamiento. Considero a la Secretaría de Relaciones Exteriores el mejor aliado para tener estos fondos. Si va junto iniciativa privada y la Secretaría, lograremos que mayor inversión se genere en México. Aumenté un poco más mi mercancía, porque para eso era lo que solicité para Macas. Sí, hemos mejorado los ingresos porque, como le vuelvo a repetir, he entregado más bolsas. El crédito que me dieron sí me sirvió bastante. Si nos aumentan el crédito, pues lo podemos hacer más. Podemos salir adelante. Gobierno de México La Secretaría de Relaciones Exteriores La Secretaría de Relaciones Exteriores